Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar mis truquillos, mis consejos para no tiltear en las partidas de League of Legends. Como bien sabéis, uno de los aspectos más influyentes a la hora de ganar o de perder una partida es el tema de la actitud. Y sobre todo en el o abajo, esta actitud suele ser bastante, bastante mala. Os explico chicos, normalmente nos encontramos con situaciones del estilo de que tu equipo es muy malo, de que tu jungla está fideando, de que tu top va 0-5 y tienen ellos una Riven fedeada. Situaciones de este estilo que lo único que generan, lo único que te provocan es que te tiltees. Es decir, que te cabrees con tu equipo y esto lo que va a hacer es que va a producir una actitud tóxica. Tanto para ti, te vas a rayar, vas a jugar peor y también se las vas a transmitir normalmente por medio del chat a tus compañeros. Pues bien chicos, para evitar este tipo de situaciones y no perder elo, yo lo que suelo hacer son estos cuatro consejos. Lo primero de todo, a la primera que empiezo a tiltear un poquillo, ¿vale? Un mínimo, ya sea porque en el chat se están flameando, ya sea porque mi top laner se ha muerto dos veces seguidas, ya sea por múltiples factores. Lo que hago es mutear a todo el mundo. Barra mute all, barra mute all. Y así lo que conseguiremos es que no podamos ver el chat. El chat es una de las cosas, es uno de los temas más importantes a la hora de tiltear. Normalmente en elo alto, el chat, en challenger sobre todo, en los que la gente sabe jugar a League of Legends, el chat solo está para decir cosas importantes. El chat no está para que tú le cuentes toda tu vida al mid laner. El chat está para decir comentarios productivos a la hora de una partida. Y normalmente siempre se emplea mal, se emplea para flamear, se emplea para decir que el mid laner es malísimo, que el jungla no gankea y cosas de este estilo. Así que chicos, si no os queréis tiltear, si no os queréis distraer con el chat, yo lo que os recomiendo es que a la primera que veáis un mínimo punto de toxicidad es que barra mute all, barra mute all. Otro aspecto bastante importante y aquí ya influye como vayas tú en la partida, es que os pongáis vuestra música favorita. Yo normalmente siempre suelo jugar con una playlist motivadora, no una playlist de caída de música. Así que es verdad que hay gente que le gusta jugar tan solo con la música de League of Legends, pero yo normalmente cuando estoy bastante bastante tilteado, porque voy mal, porque voy 0-2, porque voy 0-3, cosas de resultados de este estilo. Yo lo que hago es ponerme música, me pongo mi música favorita, porque esto lo que hará, vale, es que pues bueno, por una parte estamos jugando bastante mal en la partida, pero por otra parte estamos escuchando nuestra música favorita, lo cual pues nos ayudará a relajarnos, nos ayudará a motivarnos y a seguir para adelante, siempre con actitud positiva. Otro truco muy importante y a mí que me influye una barbaridad y cuando lo descubráis veréis que es una auténtica tontería, es que respiréis hondo. Por cada fallo de vuestro support, por cada fallo de la jungla, por cada muerte de vuestro top laner, respirad hondo. Haced esto cada vez, vale, cada vez que en la partida se produzca una situación de desventaja contra tu equipo. Lo que os comento, os matan abajo, yo que sé, os divean sin vosotros poder hacer nada, cosas de este estilo. Respirad hondo, no os calentéis y sobre todo mantened la calma, mantened mente fría, League of Legends es un juego en el cual los throws existen, vale, son muy pero que muy habituales, se le puede desconectar a uno del equipo rival, cosas de este estilo, así que tenéis que mantener siempre la calma, cabeza fría y para esto lo mejor es respirad hondo. Y chicos, uno de mis últimos consejos que yo os puedo dar es que tenéis que centraros en vosotros mismos, tenéis que centraros en vosotros hacer bien las cosas. Por muy mal que vaya la partida, con esos cuatro jugadores de tu equipo, probablemente nunca vayas a volver a jugar en tu vida. Por eso lo que tenéis que hacer es pensar, vale, con estos cuatro malos, con estos cuatro noobs, nunca voy a volver a jugar nunca más. Así que, ¿qué prefiero? Perder el tiempo, perder estos 20 minutos que queda para que acabe la partida, 25 minutos que quedan para que acabe el equipo rival de la partida, porque no podemos hacer nada, o aprovecharlo en hacer otras cosas, en aprovecharlo en a lo mejor mejorar el farmeo, en ver zonas de guardeo, en intentar, yo que sé, hacer un uno contra uno contra un campeón enemigo que vaya más o menos parejo a ti. Cosas de este estilo que van a ser muy productivas para tu mejora, para tu conocimiento de League of Legends y que te ayudarán a la larga a mejorar y a subir muchísimo elo. Esto está completamente asegurado. Así que nada, chicos, esto es yo lo que utilizo habitualmente cuando me tilteo. Soy un jugador que, la verdad, se tiltea con bastante facilidad, cosa que tengo que mejorar, ¿vale? Pero bueno, con estos cuatro consejos, poco a poco, lo voy consiguiendo. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios, como siempre, qué opináis acerca de estos consejos, qué consejos también utilicéis vosotros. Todos los consejos que me dejéis, le voy a dar un like para que toda la gente que vea este vídeo, pues bueno, también pueda aprender de vosotros. Así que nada, chicos, recordad compartir el vídeo con vuestros amigos, dejad vuestro like, porque como bien sabéis, ayuda muchísimo al crecimiento del canal. No os olvidéis suscribiros si no lo estáis y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!